Muy buenas gente, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Captain Tsubasa, lo dime chime. Y bueno, sinceramente no sé nada de lo que pueda venir, creo. Que yo sepa no me acuerdo. A lo mejor me olvidé, a lo mejor el Agustín o el Ignacio me dijeron algo, pero sinceramente creo que no, eh. Vale, nueva ruleta, nueva técnica especial de pase de Xavi, nuevas historias Next Dream, torneo de copa ya está aquí, próximamente, 40 Dream Balls gente. Tenemos, ah, Kristiansen Dreamfest y Haas, ¿no? Haas Dreamfest, a ver. Sinceramente, paquete especial, espera, what, 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 qué paquete especial. Increíble paquete con billeta de ruleta premium, 10 giros con jugador exclusivo del Festival de Sueños garantizado y 20% de SSR. Hostia, nuevas historias Next Dream, vale. No sabía que había nueva ruleta, a ver qué tal. Vale, cuenta atrás, eh, 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 ah, 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 eh, 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 ya están aquí, eh. Yo no me lo esperaba, eh, eh, uh, 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 no quiero ver nada, eh. Vale. A ver, tenemos Xavi, Catalunya Next Dream. La técnica sublime, eh, 22k, pero después se queda, la rapidez no es mala, está bien, pero el ataque y la defensa, un poco mierda, eh. El regate y el remate es lo más decente que tienen, porque el pase, bueno, 14k, está un poco corto ya, y la intercepción demasiado mala, eh. En mi opinión, tiene 20% Next Dream, hasta dos jugadores, así que este y otro se activa, ¿no? Entiendo que sí. Tiene pase aéreo de tacón, 548. Entrega línea directa a Xavi, más 5. Tzubasa, más 2. Menor consumo de energía, Tzubasa, menos 20. O sea, que este es rollo support de Tzubasa, ¿no? Uh, anulación de bloqueo de técnica especial y 2 resistencia a hoyos. A ver, yo diría que esto debería ser mejor, eh. Más 30. Y esto debería ser, esto debería estar mejorado. Y la técnica, si eso, al 20. Porque así, sinceramente, puf. A ver, la técnica es buena, pero después el pase no es lo mejor que tiene. La inter también. Y la técnica bufea a esos dos, así que, puf. Uf, sinceramente, yo usarlo ni de coña. Y ni de coña voy a tirar. Y espero que nadie tire a esto antes de aniversario, eh. Porque, a ver, se viene el aniversario en menos de un mes. Y la gente debería ahorrar para eso y no para esto, eh. Tenemos, eh, Beacon. Vale, este renta más que el otro. Bueno, en stats, si eso. La rapidez. Buena. La técnica sublime como la otra. Ahora, el pase y el fregate son mejores que los de Xavi. Tiene la misma cosa. Enlace equipo en extreme, 20% hasta dos jugadores. Pase dinámico, 536. Tiro subyugante, 539. A ver. Sinceramente, para que sea una técnica nueva. Creo que es nueva. Pero no sé. Para que sea una técnica nueva, 536 se queda un poco meh, eh. Comparado con lo de Xavi, que es 549. 49, ¿no? Creo que sí. Tiene. Natureza. Más dos. Presión. Natureza. Cuando entra Natureza al diario, gana un... Vale, se viene Tsubasa Natureza. Se viene Tsubasa Natureza SDC o yo qué sé. Algo va a venir de esos dos. Porque me parece raro que buffeen a Natureza y a Tsubasa. Xavi y Beacon. Recuperación. Vale. La ayuda en algo. ¿Tiene autointer? 60%. Este me parece más rentable que el otro. Porque este tiene recuperación y tal. Puede hacer cosas. Y el otro tiene resistencia a hoyos. Y es más soporte Tsubasa que otra cosa. Después tenemos a Madrig. Que ya lo vi. Y sinceramente... Medio Pocho. Y... Natureza. Que solo renta si está con Zedane. Y aún así... Creo que ya está un poco muerto ya. Es mi opinión. El remate no es malo. El remate es bueno. La potencia se queda un poco atrás. Ya. Línea directa a Zedane. Más 20. Juega tope. Más 10. Y... Eh... 10% Entrega línea directa a Zedane. Eh... Natureza. Del otro. Aunque creo que este Zedane nuevo... Tiene entrega línea directa también. No sé. Y... Puff. Tenemos a estos. Puff. Se viene. Kristiansen. Delantero. 26k de técnica. No sé. No sabía nada sobre él. 26k de técnica. 16k de pase y de Inter. 19k de... De... Rapidez. Este... Eh... A ver. Para chutar... No sé. Pero para... Todo... Todo... Para todo... Que no sea chutar... Renta, eh. O sea... O sea... Pero como es esto posible, tío. Pero como coño le hacen tan... Chetao a este. Tiene... Auto Inter 80. Combinación... Si encima... Se bufea. Más 10. Reducción de Auto Inter... Menos 30. Entrega a línea directa. Más 5. Bloquea... Dos técnicas especiales. Dos interacciones especiales. Anlación de bloqueo. Hostia, eh. Y tiene que cruzar... A ver. El momentum no es el mejor. Pero... A ver. No está mal. Sinceramente. Para estas stats... Es que está... De lujo, eh. O sea... 26... Con 16... Y 16... Muchísimo mejor que el Xavi, eh. En mi opinión. Con respecto al remate... No sé si es renta... Pero... Yo diría que sí, eh. Yo diría que sí. Por lo menos contra Ken y Müller... Creo que sí. Contra Salinas. Ya no sé. Ya no estoy tan seguro. Y tenemos a Hyuga. Que bueno, ya lo sé. Y tenemos a Haas. Que los Haas... Solían... Eh... Ser counters de mucha cosa. A ver. ¿Qué tiene este Haas? Puff. 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 A ver. Creo que es mejor el Christian Sen. Pero... El físico es demasiado bueno, eh. Balón alto muy bueno encima. Cañón de área penal. Vale. Tiro martillo de tacón. 550. Es azul. Tiene enlace equipo 23. 20%. Archidémico de puño 10. O sea... Salinas... O sea... Salinas... Muerto. Salinas... Muerto ya. Creo. Porque 30% a esto... Gana Salinas, eh. Y encima es muy bueno el balón alto. Extensión de pared. Más 50. Y anulación de bloqueo. A ver. Yo diría que este... Hostia. Este... Este va a... Va a romper, eh. Este va a romper. Es que encima esto ni tiene refuerzo CL ni nada. Porque esto llegará a cifras demasiado altas. Y van a tener que sacar un portero en aniversario. Pero sí o sí, eh. O sea... Sí o sí. Porque... Porque Müller... Ya está muerto ya. Y... Y... Y los otros... Muertísimos. Porque... Salinas ya tiene a... A... Napoléon. También. Eh... Quien... A Hyuga. A este, seguramente. A... A... A Hino. Eh... A Hino. Y a quien más. Eh... No sé. Pero... La... La... Defensivamente... Las cosas están un poco complicadas. Y necesitan sacar defensas. A ver. Ya sacaron a Jito y a Bunaki. Y a Soda también. Pero porteros aún no, eh. Así que cuidado. Que a lo mejor sacan un portero meta. Como Genzo. Verde. Del otro aniversario. Y... Cuidado. Que a lo mejor... Eh... Esto va... Para cambios. Y sacaron a Bunaki. A Jito. Y bueno. Eh... Voy a meterme a jugar partidos de... Amistosos. Y eso. Por si acaso salen. A lo mejor no va a salir nadie. Pero bueno. Eh... Dejaré de hablar. Así que bueno. Eh... Espero que os guste el... La continuación del vídeo. O que os guste el vídeo en sí. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo directo. Lo que sea. ¿Vale? Adiós. Adiós. ¿Vale? Hola. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!